Ya era necesario cambiar la coronilla y pues esa coronilla la conseguí a muy buen precio, también por eso la compré, me la vendieron muy económica y pues ahí el parcero me está ayudando a cambiar la coronilla, la energía para Juan Carlos. Pues esa coronilla todavía tenía vida útil, aún sirve, pero pues preferí más bien cambiarla, además porque pues vamos de viaje, vamos en estos días, vamos para un viaje, entonces necesito la fijada en muy buen estado. Y va a salir buenas vidas. Listo, bueno, vamos a cambiar coronilla para el viaje. Vamos a ponerle la misma, pero en un mejor estado. Esta ya está gastada. Pues quedó mejor con esta coronilla, ¿no? Luce más chimba el color sócio. Le luce más el brillo. Luce más el negro, ¿no? Porque toda la bici es negra. ¿O qué opinas? Sí, está hasta el color bonita. Contrasta el color con la coronilla. Sí, contrasta. Y acá está la del socio. ¿Dónde vamos? ¿Vamos a Medellín? De Bogoté, al morro. Uy, esta coronilla aprieta, te viene. ¿Vas o? Vea esa diferencia, ¿no? Entre este plato y este. Este está ya gastado, este está medio y este está nuevo. ¿Esta fue la HD, eh? Sí. Nuevo. Medio, medio y ya. Muy gastado. Ve, pasa paí, hijo de puta, así que no se acaba nunca, ¿oyó? Esta. Es que es una Fuji. La cadena, la cadena está ya un poco sedida, ¿no? No. Aunque no, acá en caja viene. Vale. El crash. Uy, sí, ya le he chill, Daniel. Ya sé. Ay, no. Pero sí, sí, se ve muy bacano el hueco. No. Ya, puro cuadrante. Yo creo que tiene una empresa es esa. Cuadrante. De carca, sí. Bueno, muchachos, ¿cómo ven el nuevo artilugio? Chimba, ¿no? Diga algo. Algo. No. Chima la junta y tal. Sí, acá tiene la carca. Yo en la casa tengo una, la voy a poner otra. Y vamos a ver qué tal queda. No le sé tener sin palabras. Sí, va a quedar. No me lo eche. Bueno, pues así quedó la bici. ¿Cómo la ven? Quedó poderosa. La coronilla reduce mucho. Porque toda la bicicleta es negra. El tenedor, uff, también le queda muy bonito. Y vean ese detalle que les puse. Le puse ese espaciador endorado. Se ve bonita. Listo para Medellín. Ahí, 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 acá la Medellín. 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 ¡Nos vemos!